Si hay algo en One Piece capaz de confundirnos a todos, es prácticamente todo. Pero ahora estamos en un momento del manga Nakamas en el que entre un millón de cosas que nos confunden hay una, pues que tenemos bastantes ganas de ver cómo se va a resolver, qué cojones va a pasar, y vienen a ser los enfrentamientos, porque bueno, al principio lo veíamos todo muy claro, ¿no? Zoro vs King, Sani vs Queen, Jack vs Jinbe, pues un poquito porque Spachin vs Spachin, Okama que fuma contra persona que tiene traumitas con los Okamas y que también fuma, Jojin contra Jojin, además primero y segundo y tercero en la jerarquía, todo encaja perfectamente, ¿no? Pero de repente Oda le da por meternos cosas de por medio, que si aparece Marco, que si de repente aparece Big Mom, pero espero, porque no también Yamato, Marco el Fénix, todo el mundo, todo el mundo. Y de repente vemos que Sanji empieza a medio pelear contra King, cosa que no nos cuadraba en ningún momento, es decir, muchas cosas raras Nakamas que no encajan. Entonces hoy aquí estamos para intentar encontrar una solución que no vamos a encontrar ni de coña, porque luego acabará peleando, pero espero, contra Chopper y Big Mom, contra, yo que sé, Fukurokuyu. Pero no está de más intentarlo y pasar un buen rato con los Nakamas, pues leyendo un poquito, ¿no? Las opiniones que los Nakamas y que yo tenemos sobre estos posibles enfrentamientos, que basándonos en lo que conocimos hasta ahora, pueden darse. Y para eso venimos aquí hoy, Nakamas, con un debatiño, una sección, ya sabéis de mi canal, que yo voy a Twitter, pongo un tuit en cuestión, y vosotros respondéis, y a raíz de ahí pues voy dando mi opinión, leo algunas de vuestras opiniones. ¿Y cuál fue el tuit, Nakamas? El siguiente. Ahora mismo los emparejamientos de combates están muy confusos en Wano. ¿Cuáles creéis que serán algunos de ellos? Obviamente las respuestas han empezado a llover mucho, y ahora leeremos algunas de las que han puesto los Nakamas. En caso de que queráis leer todas, porque obviamente no puedo meterlas todas, en la descripción tenéis el enlace al tuit para leer pues absolutamente todas las respuestas. Pero antes de empezar, Nakamas, quiero enseñaros una nueva cosita que tengo por aquí, por el cuerpecito, y es este tatuaje nuevo. Todavía como veis está con la crema, está rojito, está infectado, pues está todo un tatuaje nuevo. Pero como veis, Nakamas, el brazo de One Piece, aquí os recuerdo que pone Nakama en esos kanjis, ¿vale? O eso es lo que me han dicho. Aquí añadimos un nuevo tatuaje a este brazo de One Piece, que va a acabar terriblemente tatuado. Y ahora, Nakamas, sí que sí, empezamos con algunas de esas teorías de los Nakamas. Me la juego. Luffy contra Kaido. ¡Oh! ¡Cuidado, Nakamas! ¡Cuidado! Tenemos aquí, ante nosotros, tenemos a Marius, el nuevo de Royal Shichibukai, el que va a heredar el trono vacío de las más absolutas y posibles teorías de One Piece. Marius Shichibukai. Usopp y Chopper vs. Numbers, Zoro vs. Huishu para calentar, Sanji vs. King, aunque puede ser que pase algo que cancele el combate, aunque Big Mom no vaya a ser vencida en este arco, no me creo que se quede quieta. Así que a lo mejor le vuelve a plantar cara a Jinbe o Brookie Frank. A ver, en este yo veo algunas cositas que sí y que no. El primero de todos, Usopp y Chopper contra los Numbers. Ese lo veo muy probable. Ya sabéis que las Zoan, el youtuber, dice una teoría de que Usopp iba a derretar a los 10 Numbers. Y la verdad es que poco a poco va como cogiendo más fuerza de esta teoría. Ambos están perdidos por ahí en algún lado de Onigashima. Y Chopper hace poco ha dicho que, fíjate que por ahí hay unos gigantes y no sé qué, y Usopp, o sea, va, refiriéndose obviamente a los Numbers, y Usopp ha dicho que da igual, que él confía en la fortaleza en la que están metidos más o menos este arma extra del Zoan Shani. Y eso, pues que confían en el Brachio Tank. Ellos confían, así que ahí puede ser que nazca la primera pelea y Usopp y Chopper rompan nuestras expectativas, derrotando ellos de alguna forma u otra a los 10 Numbers. El Zoro vs Hushu para calentar. A ver, es que yo que solo tengo un calentamiento y ese calentamiento sea un tobiropo, que es uno de los más fuertes de la tripulación de Kaido, me parece que ya bastante va a tener con una calamidad. Yo creo que se va a enfrentar a King. A día de hoy sigo pensando eso. Pero claro, es que bastante va a tener ya con King como para encima de por medio enfrentarse contra Hushu. Posiblemente el tobiropo más fuerte. Luego menciona Sanji vs King. Este yo creo que, claro, esto nos ha roto todos los esquemas este último capítulo, en el que vemos como hay un pequeño intercambio de gol, pero yo realmente no creo que vaya a ir a mucho más. Sí que puede ser que ahora en el siguiente capítulo veamos un par de intercambios de golpes más, donde Sanji se pone más serio con su traje del Germa y demás, pero para mí no va a ser el combate definitivo. De hecho, creo que va a pasar algo en este arco de Wano que más adelante uno de los Nakamas comenta. Estoy muy de acuerdo con él, es algo que llevo días pensando, pero ya lo leeremos y ya os diré qué es. Y luego mencionas la posibilidad de que Big Mom puede ser plantada... O sea, que Jinbe básicamente le va a plantar cara o que Brook y Frankie puedan enfrentarle. Yo en esto estoy de desacuerdo. Yo creo que Big Mom está bastante claro, por lo menos por lo pintado hasta ahora, que ya sabemos que luego puede cambiar todo, que va a ser Luffy quien se va a enfrentar a Big Mom. O sea, ha dejado a Kaido para los Vainas Rojas, cosa pues que no durará muchos capítulos, supongo yo. Pero independientemente de eso, ahora vemos que Luffy está bastante centrado en querer enfrentarse a Big Mom. Están ahí mano a mano, están uno enfrente del otro y yo creo que sí que hace falta que nosotros veamos cómo Luffy ha evolucionado desde Whole Cake hasta ahora con el tema de hackies y demás. Vimos que Luffy en Whole Cake no tenían nada que hacer contra Big Mom. Le puso un cuarta marcha, intentó golpearle y tal y Big Mom se rió de Luffy. Pues creo que ahora mismo que ya Luffy ha entrenado, ha mejorado mucho, ha quedado armadura avanzado y demás, creo que es un buen momento para que Luffy haga un pequeño enfrentamiento ante Big Mom. No de este enfrentamiento va a ser derrotada, ni de coña, pero sí por lo menos que haya un mínimo intercambio de golpes donde digamos, coño, este Luffy sí que puede plantar a un Yonko y no la mierda que vimos que hizo en Whole Cake. Y Snow Moon es el comentario que digo que estaba bastante de acuerdo y que creo que puede suceder. Y dice lo siguiente, yo lo veo como Marineford, en plan van a haber encuentros, pero cortos e irán cambiando de oponentes. Marineford fue un escenario de combate muy diferente a lo que estamos acostumbrados en One Piece, mientras que yo que sé, entre Rosa es pues Zoro contra Pika y ya está, SS. Luffy contra Doflamingo y SS. Y así con todos, Marineford fue cambiando mucho. De repente llegaba Marco el Fénix, se enfrentaba a Kizaru, luego se enfrentaba a Okiji, de repente a Kainu enfrenta a Ace, Ace contra Shirohige. Vemos como que iban, pues todo el rato cambiando más o menos la mayoría de oponentes, ¿no? De rivales. Y yo creo que aquí en Wano puede ser que haya ese ligero símil con Marineford y veamos pues que vayan rulando los combates. Por ejemplo, ahora mismo está empezando un Sanji contra King. Puede ser que empiece este combate, pero luego Sanji, pues por X o por Y, se tenga que largar y le sustituye a Zoro y luego de repente King se vaya y entre Jack o yo que sé, pues puede ser que haya como esa especie de intercambio y esto da pie, sobre todo, a pensarlo por el hecho de que ahora mismo estamos entre Bainas Rojas y Kaido y ya sabemos que ese no va a ser el enfrentamiento final. O sea, un intercambio de oponentes 100% va a haber, que va a ser Luffy y a saber si los Supernovas contra Kaido, reemplazando a los Bainas Rojas, con lo que para mí sí que puede ser que no vaya a haber rivales fijos, sino que va a ser bastante cambiante todo. Y luego puede pasar lo que comenta Alberto Arias, que puede ser como un mix entre Marineford y luego ya algo definitivo. Es decir, primero un tanteo y luego ya batallas concretas. Y esto es lo que propone Alberto. Primero de tanteo, dice Sanji, Zoro vs King, Yamato vs Queen y no era así de como a Musi vs Jack. Y luego dice los finales, que serían Zoro vs King, Sanji vs Queen, Jinbe vs Jack, Yamato vs Smutsi, que no sabe cómo cuadrarlo, y Mugiwaras vs Tobiropos. Yo creo que esos versus finales son un poco los que todos hemos tenido en mente desde el principio de Arco, bueno, desde que hemos conocido a las calamidades, ¿no? Zoro vs King, primeros comandantes, ambos espadachines, todo de puta madre. Sanji vs Queen, como os he comentado antes, y Jack vs Jinbe, por ser yojines y demás. De primeras, eso es lo que más cuadra, es lo que más convence a todo el mundo, diría yo. Luego tenemos aquí el Yamato vs Smutsi, pues porque Smutsi es un comandante dulce, al final anda por el nivel de las calamidades, y Yamato, alguien que no sabríamos dónde meterlo, puede ser un buen rival, mujer contra mujer, algo que Oda suele recurrir mucho. Y luego Mugiwaras vs Tobiropos, eso es lo que yo os comenté cuando se presentaron a los Tobiropos, que más encajaba de todo, y a día de hoy sigo pensándolo por ahí, pues Robin, Nami contra Black Maria y contra Ulti, es decir, un poco, pues, emparejamientos que encajan bastante bien, Huishu contra Brook, pero aquí veo un gran pelo entre todos estos enfrentamientos, y es la propia Yamato. Y es que recordemos, es verdad que Yamato contra Smutsi, pues por tema de niveles de poder, mujer y mujer, todo encaja muy bien, ¿no? Porque si no, no encontramos alguien a quien enfrentar a Smutsi, a no ser que vea, que venga Boa Hanko, cosa que llevo mucho tiempo apostando, y enfrente a Smutsi. Pero quitando eso, claro, Yamato para mí va a enfrentarse a Kaido también. De momento, lo más posible que vemos es un Luffy, Kid y Lo, contra Kaido, Los tres supernovas que prometían desde el principio contra Kaido, pero claro, Yamato ha demostrado, ha dejado clarísimo que ella también quiere asesinar a su padre, que quiere enfrentarle, entonces creo que Luffy va a permitir que Yamato pelee mano a mano junto a Luffy contra Kaido. Entonces esto ya se descoderaría un poquito, pero por lo demás, yo estoy bastante de acuerdo. Zoro King, Sanji Queen, Jimbe, Jack. Creo que van a haber muy pocos combates singulares, la verdad, pero entre los que se me ocurren estarían Luffy versus Kaido, este último, después de haber sufrido un ataque tumultuario, primera vez que escucho esa palabra, por parte de Supernovas y Vainas, y no se tomaría como combate singular, pero Neku e Inu versus Jack. Lo de Luffy versus Kaido, esto es algo que yo también quiero aclarar, o sea, a ver, es obvio que se van a enfrentar, pero no esperemos que vayan a llegar los dos al 100% de sus condiciones a pelear, o sea, los dos van a llegar cansados, Luffy de probablemente enfrentarse a Big Mom y Kaido de enfrentarse a los Vainas Rojas, que fácil tampoco se le van a poner, entonces los dos llegarán al combate en un momento en el que ambos van a estar ya, pues no al 100% de sus fuerzas. Y luego Jack contra Inorashin y Komamushi sí que se puede ver o bien como la primera parte del tanteo o como la parte final, no creo que como todo, porque sí que creo que Jinbe puede enfrentarse a Jack, ¿no? Un Jojin contra Jojin y tal, puede ser un duelo muy interesante, pero simbólicamente hablando está claro que es el duelo de los más esperados, ¿no? Inorashin y Komamushi vengándose de lo que hizo Jack en Zou. Entonces, claro, aquí otra vez tenemos esa confusión, Jack se enfrentará a Jinbe, que tampoco es que en ningún momento los hayamos visto tantear ni nada, entonces también puede ser que estemos enchufando ese combate, pero realmente en ningún momento se ve, o el combate más simbólico que es el de los Mink contra Jack a modo un poco de venganza y de demostrar que Jack no es nada contra Inorashin y en modo Shulong. Orochi vs. Dolor de Cabeza, hombre, pues sinceramente de momento yo creo que es el combate más entretenido y más interesante que hemos visto hasta la fecha. Sob vs. Number, Neku e Inu vs. Jack, Marco vs. King, Kid vs. Queen, Sanji y Zoro vs. Big Mom y Kaido vs. Luffy. A ver, pues de ahí también veo bastante escala, esa es otra, nosotros Zoro contra King casi seguro y Marco el Fénix es que os dais cuenta Nakamas de que hay tanto combatiente y tan compatibles entre unos y otros que es como, joder, Yamato vs. Smuzie o contra Kaido, Marco contra King o King contra Zoro, Zoro contra Big Mom o no, yo que sé, Foxy contra yo que sé, es que hay una burrada de enfrentamientos super difíciles. El que no creo que es ni de coña que has mencionado es Sanji y Zoro vs. Big Mom, pero sí que me gustaría verlo, o sea, me gustaría ver un momento en el que, al igual que, graciosa la situación, pero en el arco de Foxy y el Zorro, Zoro y Sanji se enfrentaron mano a mano contra los rivales, me gustaría ver eso también, un Sanji y Zoro mano a mano después del time skip, los dos super chetaos, uno con Edma, otro con el traje del Germa, los dos yendo a muerte a por Big Mom, la verdad es que me gustaría muchísimo verlo, yo creo que a muchos nos gustaría, pero lo veo difícil, yo ahora mismo a Big Mom le veo muy claramente yendo a por Luffy, quiere venganza por todo lo hecho en Whole Cake y Luffy pues, se la va a dar, o sea, le va a dar venganza, Luffy quiere repartir los pies también a Big Mom, su objetivo principal, digamos que es caído, pero como anda ocupado, yo de verdad creo que en estos capítulos cercanos vamos a ver intercambios de golpes entre a Junko y Luffy, Foxy contra Queena, no Julita, no, no te das cuenta de que todavía no hemos visto a Foxy en este arco, y para terminar estos enfrentamientos de Nakamas, Matoncio dice lo siguiente, yo creo que todos nos hypeamos de más pensando que Sanji y Zoro tienen nivel comandante, cuando Luffy sufrió contra ellos, así que será team up, yo espero que sean Sanji y Zoro vs King, Jinbei y Robin vs Queen, Chopper y Usopp vs Numbers, Luffy, Carrot, Nami, Brook y Frankie vs Big Mom, aquí es que lo veo un poco, lo vería un poco decepcionante en parte, o sea, entiendo lo que estás diciendo, que es verdad que Luffy hasta hace nada estaba pasándolo mal por derrotar a un comandante dulce como era Katakuri, entonces que ahora de repente Zoro y Sanji puedan derrotar a una calamidad, estaría raro, difícil de ver, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay un arco de por medio como es Wano, donde todos han mejorado, Zoro ha conseguido su power up con Enma y ha conseguido manejarla mejor, Sanji ha conseguido el traje del Germa también, es decir, no son los mismos mugiwaras que los que nos habríamos encontrado en el momento de World Cup, todos han tenido una mejora interesante, entonces, yo sí que creo que ahora son capaces de plantar cara a una calamidad e incluso de derrotarla. Personalmente me parecería un poco decepcionante ver que Sanji y Zoro los dos juntos tienen que enfrentarse a King, o sea, es verdad que King andará más o menos por el nivel de Katakuri, las dos calamidades y bueno, y comandante dulce más fuertes de todos, entonces, claro, a Zoro le costaría mucho derrotar a lo que sería un Katakuri, ¿no? Pues en este caso King. Sería difícil, pero veo mejor eso y que Oda exprima un poco ahí los power-ups y el beneficio de Guion antes de ver un Sanji y Zoro por ejemplo contra King, o sea, no creo que los dos más fuertes mugiwaras aparte de Luffy y Jinbe anden justos para enfrentar a King. Luego lo que menciono son una serie de combates en conjunto bastante peculiares, Jinbe y Robin contra Queen, es verdad que a Jinbe y a Robin les hemos visto todo el rato muy juntos en este arco, entonces que los dos participen para derrotar a una calamidad sería muy interesante pero para mí por ejemplo Robin sí que creo que se va a enfrentar a un tobiropo como es Black María y Nami pues contra Ulti yo es lo que más encajable veo en enfrentamientos entonces yo no creo a ver, que pueda haber tanteos, ¿no? como estamos mencionando todo el rato de al final seguramente sean enfrentamientos muy cambiantes donde no hay un rival fijo contra uno entonces puede darse en algún momento un Jinbe y Robin contra Queen o contra Jack o contra quien sea o sea es que yo creo que va a ser muy Marineford estos combates entonces tampoco podemos apostar por nada seguro lo que sí que descartaría seguro es lo que mencionas de Luffy, Carrot, Nami, Brock y Frankie contra Big Mom yo creo que va a ser solo Luffy contra Big Mom por mucho que Oda diga que Big Mom y Kaido están al mismo nivel me parto y me monto Kaido le da mil vueltas a Big Mom o sea y lo estamos viendo en todos los lados así que para mí Luffy de primera sí que va a poder enfrentar a Big Mom no le va a ganar ni de coña yo ya os he dicho en algún momento que para mí Big Mom va a irse de guano o por cualquier otra razón va a tener que abandonar la isla de guano y aplazarán su enfrentamiento pues posiblemente a la isla Jojin donde se suceda toda la destrucción de la isla Jojin predecida pero sí que creo que de primera va a ser solo Luffy contra Big Mom luego ya pasarán las cosas que tengan que pasar y Luffy o bien con Yamato o bien con Kiddy con Lo enfrentarán a Kaido para mí eso es un poco lo más destino que va a haber en este arco y nada más una gama suelis hasta aquí llegaría este debatinho espero que os haya gustado que hayáis estado a gusto y que estéis un poco de acuerdo con algunos de los combates como siempre os digo aquí en la descripción Nakamas tenéis el enlace al tweet para ver todo lo demás mis redes sociales también y todo eso y en los comentarios quiero que pongáis los enfrentamientos que creéis que se pueden dar porque quiero leeros y quiero pensar pues que igual coño igual salen alternativas nuevas por lo demás como siempre os digo Nakamas suscribíos si todavía no lo estáis al canal y regaladme un like en este video un saludo Nakamas y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!